Este martes se dio por inaugurada la Feria Ganadera Navideña Managua 2023, en el kilómetro 8, carretera Amasaya. Más de 100 emprendimientos y casas comerciales de equipo agropecuarios forman parte de esta feria, que estará abierta a las familias nicaragüenses a partir de este 28 de noviembre hasta el 3 de diciembre. El acto de inauguración fue presidido por autoridades municipales y de instituciones de gobierno, así como representantes de gremios del sector agropecuario y comité organizador. Esta edición y formato de feria que permite y tiene como misión impulsar el sector agropecuario desde su cadena productiva más pequeña hasta la última. Cuando hablamos de cadena productiva, estamos hablando desde el acopio de leche más pequeño hasta el productor más pequeño que tiene su vaquita en casa, en su patio, hasta llegar a la cadena última que son los mataderos y la comercialización. Hoy Feria Ganadera Navideña Managua, creada en un formato precisamente para esta etapa tan bonita de nosotros como es la Navidad, está diseñada no solo para el sector agropecuario, sino también para una apertura al sector comercial que complementa al sector agropecuario en este mes y en esta parte. Actualmente Feria Managua cuenta con 108 bovinos, tenemos también caprinos, tenemos ovinos, tenemos la parte de porcinocultura, contamos actualmente con 62 expositores entre la banca, que contamos con nuestro patrocinador oficial para esta feria, que es Banco de la Producción, porque hemos dicho desde el inicio que esta feria, este comité ejecutivo organizador cuya presidencia ejerce en este momento, es de manos y brazos abiertos para todos los nicaragüenses, para todos los miembros de nuestro sector. Los resultados de la feria anterior fueron un éxito, prácticamente 9 millones de dólares se vendieron tanto en animales como equipos, maquinarias e insumos agropecuarios. El tema agropecuario es fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, a nivel nacional pues nuestro buen gobierno impulsa un modelo de desarrollo humano que el tema agropecuario es parte de la columna vertebral de la dinamización económica. El año, en la feria anterior vinieron casi más de 30 mil hermanos y hermanas a la feria, por eso nos unimos todos en esfuerzo y al comité organizador los felicitamos que ha sido un éxito realmente y vamos a seguir. Esa parte es la innovación, parte es el mejoramiento genético, lo que vemos los resultados en los diferentes animales, tanto en la especie de quina, bovina, porcina, aquí vemos el resultado de toda esa inversión que se han hecho y mejoramiento genético. De empresas, de asociaciones, de grupos económicos que todos están trabajando para mejorar la genética agropecuaria, para mejorar la calidad de nuestros productos y presentar a Nicaragua pues como un gran país productor de alimentos y además de eso pues contribuye al bienestar de la economía nacional. Laura González, Noticias 12.